Música Y lo que he dicho esta mañana es que creo que los ciudadanos no solamente están pidiendo en las urnas y en las canciones un cambio de gobierno, es un cambio de vida, un cambio de vida. A particular, los jóvenes están pidiendo que no nos atemos a los debates, a los protagonistas de las disputas del pasado, del siglo XX, sino que soltemos las amadas y los debemos construir la gente del siglo XXI. Y he dicho también, como ya te la sabio, que nosotros primero garantizaremos como ciudadanos, como administración, que esas administraciones se den, que nos pasen de líneas, las compartan. Segundo, no permitiremos que ninguna autoridad abuse de su poder o de su fuerza para tratar de ser señal del hecho de la gente de movilizarse. Y tercero, aunque la inmensa mayoría de las demandas y exigencias están dirigidas al gobierno nacional, nosotros estaremos muy atentos a identificar cuáles de esas demandas pueden ser atendidas, por el gobierno local y las atendidas por el gobierno de ellos. Sobre las obras, ustedes saben que yo he dicho que nosotros vamos a continuar con toda humildad y con velocidad, las cosas que consideren es que vaya muy bien. Realmente sobre todo el conjunto de obras y procesos de contratación que están ya en inclusión, pues no tenemos objeción que se hagan más parques, más vías, más andeles, más colegios, extraordinario. Eso hacen todas las administraciones. Ahora, pues, Carlos no aceleran porque están corriendo última hora para ejecutarlo, ¿no? Supongo que es porque las cosas tienen dificultades, pero las vamos a terminar, las obras que estén ya en inclusión. O sea, están contratadas, están en inclusión y como tú dices van a ser un 80%, lo que nos queda en el fondo es facilitar que eso se termine pronto, decimos. Entonces, que hay entre los que han sido aprobados por normas del Consejo de Bogotá, o acuerdos del Consejo de Bogotá, por ejemplo, de fondos de becas, de fondos de estímulos, que sirven para que jóvenes accedan a educación superior. Esos mismos mecanismos los vamos a continuar. Los nuevos que proponemos, los 20 mil cupos adicionales, deben esperar a que creemos la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior, cosa que tendremos que hacer a través del Consejo de Bogotá, así que eso se va a demorar el primer año mientras se monta la Agencia y el próximo año ya se puede ejecutar. Pero no quiere decir que no vamos a hacer más de acceso a jóvenes de educación superior. Utilizaremos otros mecanismos, algunos mecanismos de beca-credito que hay, algunos mecanismos de fondos concursables. Hay algunos mecanismos establecidos por el Consejo de Bogotá para facilitar el acceso o financiar el acceso a educación superior de jóvenes en Bogotá. En este momento, de hecho, si las cifras no fallan, hay unos 6 o 7 mil jóvenes que se benefician de ese tipo de mecanismos. Eso los vamos a continuar, lo cual quiere decir que no nos vamos a quedar en serio. Pero el esquema de la nueva agencia, de los 20 mil cupos adicionales, etc., que está descrito en el programa de gobierno, requiere crear dinero en la agencia. Y eso tendremos que hacerlo por acuerdo con los dos años, y que nos va a tomar cuenta de eso. Sí, yo lo expliqué hoy en detalle, yo realmente creo que una de las prioridades de Bogotá es construir y ser parte, con mucha humildad y universidad, de la región metropolitana de la Ciudad de Bogotá. Y eso solo se puede hacer construyendo confianza, con los conciudadanos de Comunidad de Marca, con sus representantes, con los diputados, con los alcaldes, los consejales de municipios, y obviamente con el señor gobernador. De manera que ya vamos en esa presentación conjunta muy concreta, tratar de sacar adelante, si hay una vuelta, este año, el proyecto de reforma constitucional en el cual se llama la ciudad-región, o el análisis de la política. De manera que eso es lo que hemos hecho por ahora. Vamos a tener una agenda conjunta. Yo le agradezco mucho a él la diferencia de que yo haya asistido hoy a mi posesión. Yo asistiré mañana en la mañana a la posesión del señor gobernador. Y seguiremos a esta relación de agenda conjunta que mencioné en detalle en mi discurso en materia de seguridad, de las líneas férreas, de los reyotras, del sistema de seguridad ambiental, de abastecimiento, de integrar a la ruralidad de Comunidad Marca con los sistemas de abastecimiento y compras públicas en alimentos de Bogotá. Varias cosas que hemos discutido con las que vamos a acabar. De manera que sí, GAO, los mecanismos de presupuesto participativo, etc., no restringirán ni excluirán a las asociaciones de protección ambiental. Ahora, muchos de esos mecanismos participativos realmente se van a hacer más a título individual, una persona votando como ciudadano para seleccionar o realizar un proyecto de inversión u otro en un presupuesto participativo, o algunas se harán para que, como organización social, en este caso como organización de propiedades o tal, puedan también, digamos, participar en iniciativas. Pero sí estamos percibiendo de abiertos a eso. Entonces, nuestra solicitud fue darle prioridad a que se le presten los servicios que necesita la gente a través de esas operaciones. Y nuestro propósito de fondo, seguramente nos tomará este primer año analizarlo con calma, es ver, insisto, con la Secretaría General, con los departamentos de servicios civil, cómo diseñar algún tipo de proceso transparente, competitivo, meritocrático, para hacer eleccionar a OPS. ¿Por qué? Porque el teletismo no va a ser. ¿Por compra de concejal? ¿Por qué? Y la ciudad, en efecto, necesita sus servicios. Entonces, es mejor seleccionarlos de manera competitiva. Hay tres cosas. Personalmente, muy cordial e institucionalmente muy constructiva. Así lo ha sido, gracias, Débora Conocelo, agradecido a la actitud muy generosa del presidente con Bogotá, por mí. Yo genuinamente creo, puedo tener muchas veces en temas, pero creo genuinamente que tiene el propósito de que no solo a mí, sino a todos los alcaldes y gobernadores del país nos van a ir. Creo que cada vez que nos le entera un público y un privado que si a los alcaldes y gobernadores electos nos va bien, a la economía le va bien, es un propósito genuino, genuino. De manera que, como lo dijo él hoy en su carta, que le agradezco mucho que haya enviado, con él ya no somos extraños. Trabajamos cuatro años juntos en el Senado. Y desde entonces hemos tenido una relación personal muy cordial, muy respetuosa y muy constructiva. ¿Qué se mantiene ahora en este nuevo rol? El propósito, digamos, es poder analizar justamente ya las estrategias. Yo le había pedido desde el empalme a la policía. Ustedes conocen mi programa, porque mis prioridades son claras. Reducir el hurto, en general en la ciudad, en particular el transminerio en el sistema de transporte público, sellar las fechas de narcotráfico en los barrios, en un tormento con la seguridad de la gente, y reducir las violencias contra las mujeres. Por favor, presentenme, y ese es el propósito de ese consejo. Las propuestas concretas que tienen para que en el primer año bloqueemos esos cuatro promocionistas. No, no lo he dicho en mi discurso de sesión, lo he dicho desde el 6 de marzo, porque lancé el candidato a la alcantía. Y he explicado reiteradamente por qué no lo voy a hacer. Básicamente porque creo que, como la plata no es inquilita, sobre ese corredor, el corredor del norte, oriente, lo que debe priorizarse es el resaltar del norte y no el transminerio con la CERTE. Entonces, en este momento, nosotros vamos a arreglar la CERTE. Yo hoy lo entiendo. Nosotros vamos a hacer la CERTE como un corredor ecológico del U. Pero solo podemos tomar la decisión exactamente de cómo hacerlo y de qué modo de transporte público va a ir sobre ese CERTE una vez conozcamos con certeza los estudios del rey de TAN del norte. Entonces vamos a ir a ese orden de prioridades, que fue el orden de prioridades que yo propuse sistemática y reiteradamente a lo largo de la campaña y que hoy es un mandado y una obligación a hacer porque eso fue lo que vivieron los colombianos. Yo estoy convencida de que Bogotá, como cualquier ciudad metropolitana, vibrante, debe ser 24 horas. Yo creo que Bogotá se quedó un poco con el lastre del temor de la noche y las restricciones de la noche cuando Bogotá era la capital de un país de guerra. Pero ya no. Para fortuna de todo. Hoy tenemos la más baja casa de la CERTE en la historia de la ciudad y además ya no estamos en qué hora. De manera que yo creo que tenemos las condiciones para salir de esa inercia que se nos quedó un poco pegada. Y abrirlo. Yo le he dicho al secretario de seguridad, doctor Hugo Hacero, que sabe que esa es una de mis prioridades. Y tienen que estudiar el detalle porque para... La clave, no es un decreto, la clave de que haya una Bogotá 24 horas es que haya transporte público 24 horas. ¿Cómo va a funcionar una ciudad 24 horas si no tiene la gente como bolsa? Pero eso toma tiempo. Es una cosa que tenemos que evaluar con quien sea que llegue a Transmilenio. De manera que no dudes de mi propósito. De hecho, yo firmé 23 pactos programáticos y temáticos a lo largo de mi campaña. Uno con los medios comunitarios, otro sobre los medios de comunicación. Todos los vamos a comprar y los vamos a cumplir. Pero necesitan estudiar temas, por ejemplo, este. ¿Cuánto nos costaría habilitar ciertas rutas y ciertos horarios de transporte público para que la ciudad pueda funcionar 24 horas? ¿Cuánto nos costaría reorganizar los esquemas de policía y justicia para que la ciudad pueda tener mejor seguridad si va a haber más acción ciudadana en la noche? Entonces, esas son, digamos, cosas que tenemos que llegar a estudiar con cuidado porque no podemos tomar decisiones a prespras, pero nuestro compromiso es avanzar en temas. que se nos hace que se nos hace cuando se nos hace solo tenemos que aprender a escucharnos, a respetarnos, a reconocer y aprovechar a los que nos hagan las autoridades sobre la ciudad y a la ciudad. Eso es lo que nos hagan.